qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí grabando este vídeo para desbloquear la skin de operaciones especiales 2 entonces para hacer más corto el vídeo soy el único machín ahí en la vamos a buscar una brúen para él e irle avanzando en el otro evento a ver aquí que hay una rpd mejor está llegamos la pdw vamos a agarrar la mochila no hay armas kn44 y me gustaría estar matando gente pero quiero irle avanzando la verdad lo tengo aquí abajo mejor el potenciado mira esta es la mira de la holger del pase de bóveda que salió no es estorbosa y ya no desperdicias un accesorio vamos a llevarnos mejor la m4 pero vamos a seguir buscando la brúen tengo gente aquí abajo holger maddox no me dejó más tocado que a tu prima vamos a corrernos maddox 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 m16 m16 y aquí hay gente pfff vamos a bajar a buscarla la brúen holger Crick 6 Está aquí adentro Está arriba KN44 Oden La verdad es que He visto muy poco la La Crick 6 La Crick 6 La Brüen Es esta Brüen Ahora si vamos a empezar a matar Pero Me gustaría Vamos a buscar una mira Aquí hay mira Que hacen siempre No vamos a cruzar alejarnos de los compañeros porque nos roban kills allá arriba hay uno hay una caja verde no trae una táctica vamos rápido no escucho los pasos aquí adentro se acabe de salir es que tenemos que hacer 120 kills menorte bien feo no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si se tarda dos años! ¡Vamos a armatar! Y tienes que rematarlo tú, porque si no te... Los bots también te quitan la kill, no solo tus compañeros. Cayó acá abajo. Sí, escuché agua. Uy, ya me faltan menos. Fíjate ahorita lo del evento de temporada. La que dice mata 20 enemigos con una Bruen. Hicimos 22 kills, pero... La mayoría fueron... No fueron con la Bruen. Vamos a... Darle like a nuestro amigo Eborg. Mira, como ya estamos en leyenda. Ah, mira, ya la subimos a nivel 15. Ah, mira, me dio la... Ni siquiera sé qué es más. La grau. Porque completamos el hito 6 veces. Y fíjate que... Para las 44.000... He estado juntando 3.000... 3.000 metros en cada partida de BR. Y mira, mata 20 enemigos con cualquier Bruen. MK9. Y pudimos hacer 16. Ya, este... Mira esta GKS que a pesar de que es azul. Este... Está bonita, ¿no? A mí sí me gustó. Ni siquiera le... Ah, es un 4. Ah, es un 4. Y el siguiente nivel es la... El emote, ¿no? Órale, pues... De una vez aprovechamos. Le agradecemos a... A Elborg. Que nos acompañara. De una vez le tiramos, ¿no? Al sorteo. Mira, quedan 11. 11 sorteos de... Y nos da 10 créditos. Qué chafa. Y... Bueno, nos salimos de aquí. Una vez abrimos todos los correos. El emote de... El MVP. Este... Ahora sí. Vamos a lo del evento. Fíjate, tenemos 2.000. El número exacto no lo... No lo veo. Pero bueno. Y vamos 2.000. Para 2.400. Y desbloqueamos al... Operaciones especiales 2. 330. Es que no... No dice dónde... Cuál es el número exacto. Sabemos que tenemos 2.300 y algo. Pero... Vamos a tirarle otra vez. Para mí que este de... Los desafíos... Se vencen... El... Los domingos. A las 6 de la tarde. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y de una vez le tiramos la otra. Que no sabemos... Pero llevamos como... 2.600 y algo. Y fíjate que ya me metí a los minijuegos. Y... Hice los... Todos los minijuegos. Cada uno te da 5... 5 fichitas para tirar. El... La foto de perfil. Y si hubiera cumplido... Este... ¿Cuántos metros nos faltan? 35.000. O sea que... En 3 partidas de... BR... Si... Yo creo... Si lo voy a hacer. Si lo voy a hacer. Porque son muchos tiros. 120. Y ya de una vez... Terminamos con el... Con este... Suplicio. Y nos quedamos bien cortos... Para sacar las alas. El traje aéreo. Que está más bonito... Que el que traigo. Este da... 120. Entonces me... Me daría para... Para dos giros de 100. Y no... No desbloque... En el siguiente no... No alcanzamos a desbloquear la M13. Y aquí no dice... Cuando... O si dice... Con letras chiquititas... No dice... Call of Duty inmovil. Desafío. Pero mira... Estas que dicen desafío... Estas son las tareas diarias... Y las tareas semanales... Las cumplimos todas. Entonces... Cumpliendo todo... Ya sacamos... Dos mil... Tres mil doscientos... Digamos... Pero... Todavía nos faltan... 120... 120 de esta... Y se supone que... Como el evento empezó... El miércoles a las seis de la tarde... Este desafío debería de... Expirar... El miércoles a las seis de la tarde... Pero... Como yo recuerdo... Fíjate... Aquí en donde dice aniversario... Del nueve... De noviembre... Al seis de diciembre... Dura el... El evento... Y estamos como a once, ¿no? Entonces te quedan... Tres semanas... Tres semanas para terminar el evento... Para reclamar la skin de Blackjack... Y... La M13... Y obviamente tu traje aéreo gratuito... Para que todos lo tengan, ¿sale? Pues eso es todo por el video, chavos... Gracias por acompañarme... Vamos a ver... Perdón... Estas son las skins que tengo del Operaciones Especiales 2... Ya son seis... Este es el de la temporada pasada... Y este es parecido... Pero no es igual... Si tú eres de los que jugó Black Ops 2... Seguramente vas a apreciar mucho este skin... Bueno, este personaje en sí... Pues es todo por el video, chavos... Gracias por acompañarme... Gracias por ver... Reciban todos un saludo... Les deseo suerte a todos... Nos vemos a la próxima... Bye... Bye...